Gracias a todo el equipo de la Fundación EULAC por organizar este evento y esta serie de clases magistrales que sin lugar a dudas forman parte de ese objetivo de seguir colocando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el corazón de la agenda de la Fundación. Para nosotros seguir manteniendo y discutiendo cuál es esa realidad que las mujeres seguimos viviendo en Europa, en América Latina, en el Caribe, seguir tejiendo redes entre mujeres europeas, latinoamericanas y caribeñas y seguir colocando el foco en la desigualdad preexistente de las mujeres en todo el mundo sigue siendo una gran prioridad para la Fundación. Y hoy vamos a tener oportunidad de conocer muchos de esos detalles. Así que gracias a todos los que nos siguen esta tarde y gracias especialmente a dos compatriotas, a dos grandes mujeres que vamos a poder escuchar y de las que vamos a aprender, estoy segura, mucho una vez más esta tarde. Dos miradas distintas y muy complementarias, una desde el conocimiento profundo de las políticas de igualdad en los organismos internacionales y en la agenda pública por parte de Lidia Naidio y otra una mirada y un análisis más académico, más crítico de las políticas públicas de igualdad por parte de Lidia Farré. Para mí es un especial gusto y una enorme satisfacción poder presentarlas y estar con ellas hoy. Voy a presentar primero a Viviana Aido, luego tendremos oportunidad de presentar a Lidia, que para mí presentar a Viviana Aido significa presentar a una mujer a la que admiro, una mujer feminista, una mujer feminista, una mujer comprometida, que ha desarrollado toda su vida profesional, académica y también su compromiso personal a las mujeres y a la igualdad en mayúsculas. Viviana Aido es doctora por la Universidad de Cádiz, un doctorando que obtuvo con cum laude y que quienes tuvimos la ocasión de poder leer pudimos aprender mucho de él. Además, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la misma universidad, la Universidad de Cádiz, y cuenta desde hace muchos años con muchos reconocimientos por su gran trayectoria y su compromiso con la igualdad de género, que es su pasión y además a lo que se ha dedicado desde hace muchos años. Quiero destacar en ese reconocido currículum porque ella es doctora honoris causa en Derechos Civiles por la Universidad de Norzumbria, en Newcastle, y es además premio a la implicación social por la Universidad de Cádiz. Viviana estuvo primero sirviendo a los ciudadanos y ciudadanas españolas desde el Gobierno de España, como secretaria de Estado, como ministra de Igualdad, en un momento donde se implementaron y se pusieron en marcha las leyes más importantes que España tiene hoy como la arquitectura de la igualdad de oportunidades. Leyes públicas que han ido a responder de forma muy clara en la desigualdad profunda que todavía las mujeres españolas vivimos, leyes como la ley de igualdad, leyes como la ley integral contra la violencia de género o la ley de derechos sexuales y reproductivos, son grandes avances que España hizo hace ya algunos años y de las que Viviana, sin lugar a dudas, fue protagonista, impulsora, implementadora y a la que por tanto le debemos mucho. Además, Viviana es una de esas mujeres que empezó en política muy joven, pero sobre todo con una enorme responsabilidad y su legado ahí queda, como digo, con diferentes iniciativas políticas públicas y leyes. Después de ese servicio público al país, Viviana decidió incorporarse a los organismos internacionales de Naciones Unidas con ese compromiso de servir también a las mujeres de otros países y de otras regiones, y empezó a trabajar en ONU Mujeres, primero como asesora especial de la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres, después tuvo la ocasión de ser asesora para los programas de América Latina y el Caribe, siempre ha tenido también un compromiso y una vocación especial con la región, con América Latina y el Caribe, donde finalmente decidió vivir, primero como representante de ONU Mujeres en Ecuador, y en la actualidad como representante de ONU Mujeres en Colombia. Para mí, Viviana es una de esas referentes, una mujer indispensable en la vida, a la que seguir, una gran amiga, pero sobre todo es una mujer apasionada, apasionada y rigurosa. Es de esas mujeres que despeñen toda la pasión en lo que hace y con lo que se compromete, y también es profundamente rigurosa en todo aquello que diseña, en todo aquello que desarrolla. Es una mujer a la que le debemos mucho, muchas mujeres, así que para mí es una profunda satisfacción tener el honor de presentarla esta tarde. Las dos nos conocimos en esa etapa de política pública en el gobierno de España, donde tuve el gran honor de ser su compañera y de poder aprender de ella, así que para mí hoy es una profunda satisfacción. Además, veréis que Viviana es una gaditana de pro, apasionada de su tierra, apasionada de su cultura, y además una mujer muy iberoamericana porque vive ahora con el COVID mucho menos, pero vive siempre a caballo entre estas dos regiones, entre Europa y América Latina, lo que demuestra también ese compromiso iberoamericano que muchos de nosotros tenemos, y esa pasión por ayudar también a conectar entre Europa y América Latina y el Caribe. Sin más, estamos deseando escucharte, Viviana, así que te paso la palabra, como siempre con mucha emoción y con muchas ganas de escucharte una vez más. Muchísimas gracias, Leire, gracias por la invitación, gracias por esa presentación tan bonita, ha sido un honor compartir parte del camino de la mano contigo y espero que podamos seguir haciéndolo también en el futuro. Y permíteme comenzar felicitándote a ti, a la fundación que presides, a la fundación EULAC, así como al programa de estudios latinoamericanos de la Universidad de Hamburgo, por la organización de este ciclo de conversaciones alrededor de la crisis de la COVID-19. Me agrada mucho poder compartir un saludo especial con todo tu equipo, con el equipo de la fundación EULAC, el director ejecutivo, el señor Adrián Bonilla, también con Ana Barrera, también nos acompaña Carlos Maza, y saludar también al coordinador del programa de estudios latinoamericanos de la Universidad de Hamburgo, el señor Gilberto Recher, y por supuesto a mi compañera de panel, la señora Lidia Parré, y muy especialmente a todas y todos los participantes que han aceptado esta invitación y que nos acompañan en el día de hoy desde diferentes regiones y países. Durante mi intervención quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este momento histórico que vivimos, atravesado y marcado por la pandemia de la COVID-19, y por sus efectos que nos han llevado sin duda a la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Pero sobre todo me quiero enfocar en las soluciones, me quiero enfocar en la igualdad de género como la mejor estrategia para poder conseguir un mundo mejor que el que teníamos antes de la pandemia. Creo que si en el 2019 nos hubieran anunciado un ciclo de conferencias sobre las medidas necesarias para reducir y evitar los efectos en la vida de las personas ante una posible pandemia y los impactos de esta en la economía global, muchas y muchos hubieran tildado el anuncio de innecesario, de inverosímil e incluso de imposible. Estábamos en otra época, una época donde el progreso era exclusivamente sinónimo de crecimiento económico, donde los problemas y los retos en salud o en protección social no eran de todos y todas, sino exclusivamente de un grupo de países que etiquetábamos como países en vías de desarrollo y en donde la mayoría pensaba que la implementación de políticas y medidas para la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres estaba bien siempre y cuando tuviéramos buenos indicadores económicos. Sin embargo, el 2020 llegó y trajo con él lo que nadie pensaba que fuera posible, una pandemia global, como dijo Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, y repito sus palabras, quizás por primera vez en nuestras vidas la pandemia tuvo el efecto de hacer que todas las personas en todo el mundo nos sintiéramos vulnerables al mismo tiempo, creando un fuerte sentido de interconexión. Efectivamente, el 2020 fue el año en el que fuimos conscientes de la necesidad del apoyo mutuo, de la necesidad de la cooperación y la colaboración entre los distintos países, y fue en este ejercicio de autoconciencia de nuestras interconexiones con el resto del mundo donde nos dimos cuenta de los retos que teníamos como sociedad, retos que ya estaban aquí incluso mucho antes de la llegada de la pandemia, retos como el cambio climático, el cual se encuentra casi en un punto de no retorno, donde la biodiversidad está retrocediendo a un ritmo alarmante, y donde se registra un aumento histórico de la temperatura y se alcanzan niveles máximos de contaminación. Retos como las estructuras de poder disfuncionales, que han venido anunciando su agotamiento y que han producido una pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones. Por ejemplo, en el caso de América Latina y el Caribe, el reciente informe de desarrollo humano elaborado por el PNUD, señala que la región se encuentra en un círculo vicioso de desprotección social, desigualdad y concentración de poder, que es lo que no le permite avanzar hacia la consecución de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Retos también como la cada vez mayor polarización política y social, en un marco de tensión continua que se ha visto representado en crisis internas en diversos países, crisis complejas, sin una resolución a la vista en el corto plazo. También vemos el aumento de la magnitud de las crisis humanitarias y de derechos humanos, agudizadas por un aumento alarmante del número de personas refugiadas y desplazadas y un aumento exponencial del hambre. Solo en el año 2020, 811 millones de personas pasaron hambre en el mundo, 118 millones más que en el año 2019. En América Latina, el 9% de la población sufrió de hambruna en 2020. Y las desigualdades desestabilizadoras y crecientes, especialmente para las mujeres y para las niñas, quienes han visto, lamentablemente, como en muchísimos países sus derechos se han visto paralizados, e incluso con motivo de la pandemia han retrocedido. Ha sido en este ejercicio de toma de conciencia donde hemos visto la complejidad que nos rodea, el costo medioambiental y humano que están teniendo nuestros modelos, y en definitiva la fragilidad de nuestro mundo. Pero sobre todo ha sido en este ejercicio donde hemos sido conscientes de que no estamos en una época de cambios, sino que estamos ante un cambio de época. Y en esta nueva época nos encontramos en una encrucijada entre un modelo que genera colapso, que genera crisis perpetua, o la opción de avanzar hacia un futuro más feminista, más verde, más seguro y mejor para todas y para todos. Yo personalmente soy de las que piensa que a pesar de todos los datos negativos y de la realidad compleja ante la que estamos, hay muchos motivos para la esperanza. Y me gustaría resaltar de manera breve cinco áreas catalíticas en las que la igualdad de género puede traducir esa esperanza en realidad y en transformación hacia un futuro mejor. En primer lugar, una nueva política de paz y seguridad feminista. Actualmente, 2.000 millones de personas viven en países afectados por conflictos y la seguridad física y virtual es una de las mayores preocupaciones de todos los gobiernos que cada vez incrementan más las partidas presupuestarias para tal fin. Y sin embargo, el 60% de las muertes maternas ocurren en países afectados por crisis humanitarias o conflictos armados. La violencia sexual sabemos que ha sido utilizada habitualmente como táctica de guerra y la misoginia ha estado y está presente en casi todos los grupos extremistas violentos. Actualmente estamos viendo en la región una réplica de estos comportamientos en las diferentes rutas migratorias. Unas rutas que en la región se estima que son usadas por más de 40 millones de personas y en las que las mujeres migrantes se enfrentan a enormes vulnerabilidades. La erradicación de la violencia contra las mujeres, la cual se ha visto muy agravada durante la pandemia en casi todos los países del mundo, es un desafío de primer orden. La violencia contra las mujeres representa una violación del núcleo básico de los derechos humanos y afecta de manera grave al desarrollo humano, ya que tiene implicaciones profundas sobre la salud, sobre las oportunidades económicas, educativas, sociales y culturales de las comunidades. Los datos de violencia contra las mujeres y niñas en la región de América Latina son muy preocupantes. Una de cada tres mujeres ha sufrido casos de violencia en su vida por el hecho de ser mujer. En la mayoría de los países, para los que existen datos sobre este tema, porque lamentablemente hay una falta de estadísticas también alarmantes, pero en aquellos países donde hay datos se constata que entre las mujeres víctimas de violencia la mayoría acude a familiares y amistades. Menos del 10% de las mujeres acuden a instituciones formales como puede ser la policía o los servicios de salud. En este sentido es muy necesario que las mujeres y las niñas que sobreviven a la violencia, especialmente a la violencia sexual, puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva y asesoramiento psicosocial. Pero para que esto sea una realidad, el primer paso es que puedan confiar en las instituciones, que las instituciones merezcan esa confianza. La falta de datos y registro de hechos de violencia contra las mujeres, como comentaba, es una constante en muchos países y esto se ha visto agravado por la crisis de salud pública. En muchas instancias los sistemas judiciales y las instituciones que trabajan por la producción y procesamiento de datos han tenido dificultades de operación a causa de las medidas de confinamiento, de las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia. Además, estas mismas medidas dificultan el acceso de las mujeres a las instituciones de seguridad, de justicia y a los centros de salud. Aún en el caso de poder movilizarse hasta un centro de salud, los restos se encuentran enfocando sus esfuerzos a la atención de la pandemia y no promueven una atención diferenciada a víctimas y sobrevivientes de la violencia de género. Vemos que existe una relación directa entre violencia contra las mujeres, la opresión civil y los conflictos armados. En este sentido, el pasado 22 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ONU Derechos Humanos hacían un llamamiento conjunto a los estados de la región para garantizar la protección de las mujeres que participan en protestas pacíficas y en movimientos feministas, haciendo referencia a los episodios de represión violenta documentados por ambas organizaciones durante el último año en varios países. Las Naciones Unidas creen en un modelo donde la participación de las mujeres esté en el centro de los esfuerzos institucionales para la prevención de conflictos y para el establecimiento y la consolidación de la paz. En este sentido, tengo que decir que Colombia es un gran ejemplo. En 2016, la firma del acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno colombiano estableció el primer ejemplo en el mundo de un acuerdo de paz que introducía el enfoque de género de forma transversal, con medidas y con indicadores específicos, desde el convencimiento de que la paz sostenible solo es posible si las mujeres participan. En segundo lugar, necesitamos redefinir nuestra relación con el medio ambiente, por lo cual una nueva política climática y ambiental feminista se establece como la mejor alternativa. Nuestra biodiversidad está colapsando, nuestros ecosistemas están desapareciendo y la contaminación del aire y del agua están matando a nueve millones de personas cada año. Esta emergencia climática es el resultado de modelos de explotación de los recursos naturales y de decisiones que fueron tomadas sin un enfoque de sostenibilidad ni de género y que han tenido un impacto desproporcionado en las mujeres y en las niñas. La sequía y el hambre hacen que las mujeres trabajen más para encontrar comida y agua, mientras que las olas de calor, las tormentas y las inundaciones matan a más mujeres y niñas que hombres y niños. Y sin embargo, pese a ello, las mujeres y niñas se encuentran subrepresentadas en la promoción de la justicia climática en todos los niveles y sectores. Además, las intervenciones en dicha materia no reflejan adecuadamente sus realidades durante las crisis climáticas, como por ejemplo la violencia, las necesidades de atención sanitaria, la tensa resiliencia económica y el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que recae fundamentalmente sobre ellas. Necesitamos dar la oportunidad a las mujeres y a las niñas en toda su diversidad para liderar realmente una transición justa hacia una economía verde, inclusiva, circular y regenerativa, la cual incorpore sus necesidades y también sus capacidades y habilidades, sobre todo en el caso de las mujeres rurales, quienes en América Latina son alrededor de 58 millones y de las cuales 6 millones están en riesgo de caer en pobreza extrema en la actualidad. En tercer lugar, tenemos que avanzar hacia un modelo económico de crecimiento sostenible y feminista. La brecha de género en la participación en el mercado de trabajo no ha cambiado casi nada en 30 años, se encuentra estancada en el 31%. Las mujeres jóvenes de entre 15 y 29 años tienen tres veces más probabilidades que los hombres jóvenes de quedar fuera del mercado laboral. Una investigación del Foro Económico Mundial dice que a este ritmo, hasta el año 2.255, no se cerrará la brecha salarial de género. Claramente no podemos esperar tanto. Esta brecha es una de las razones, además, por las que el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres y niñas. Otra razón es que las mujeres y niñas realizan alrededor de 12.000 millones de horas de trabajo de cuidado no remunerado en todo el mundo todos los días, tres veces más que los hombres. En América Latina y el Caribe, antes de la pandemia, tres de cada diez mujeres no contaban con ingresos propios y de aquellas que podían acceder a alguna fuente de ingresos, el 74% lo hacía a través de empleos informales, es decir, sin opciones de acceder a los sistemas de protección social vinculados al trabajo formal. A raíz del impacto de la pandemia, se ha identificado un impacto desproporcionado sobre las mujeres. 118 millones de mujeres latinoamericanas se encontraban en situación de pobreza en 2020, 23 millones más que en 2019, lo que es inédito y es alarmante. En América Latina se ha perdido en promedio 10 años de esfuerzo para la participación económica de las mujeres y para la erradicación de la pobreza femenina. Además, la pobreza afecta más a las mujeres rurales y afrodescendientes que a sus pares varones. Por ejemplo, en la región, las mujeres afrodescendientes reciben un ingreso equivalente al 57% de lo que reciben los hombres afrodescendientes. Vemos que la pandemia tiene también impactos contundentes en el nivel y en la calidad del empleo de las mujeres en la región. Se ha registrado una cortísima salida de mujeres del mercado laboral con una tasa de participación laboral de las mujeres que se situó en un 46% en 2020 en la región contra el 52% en 2019. Esto es porque las mujeres se encuentran ocupadas en los sectores que se han visto más afectados por la pandemia, tanto en términos de empleo como en términos de los ingresos, sectores como la manufactura, el sector servicio, el sector del turismo. Ahí el 56,9% de las mujeres en América Latina se encuentran en estos sectores que han sufrido el mayor impacto. Esta situación es además especialmente preocupante nuevamente en el caso de las mujeres migrantes. Por ejemplo, según un estudio de Naciones Unidas en Colombia, de los hogares encabezados por mujeres provenientes de Venezuela, solo el 33% cuenta con recursos para acceder a tres comidas al día y el 41% de estos hogares no tiene certeza sobre si podrá conservar el espacio donde viven más allá del presente mes. Por otro lado, en esta crisis hemos sido también conscientes de que las mujeres están en la primera línea de respuesta a la crisis, especialmente en el sector de la salud, donde las mujeres alcanzan en promedio el 73% del total de las personas empleadas en el sector en la región. Además, muchos de los modelos del Producto Interior Bruto le dan un valor cero a todo lo que sucede en el hogar, a todo el trabajo de cuidado. Por eso es tan importante valorar, tener en cuenta, visibilizar la economía del cuidado. Ese es un elemento totalmente clave, la misión de garantizar la justicia y los derechos económicos en favor de las mujeres y las niñas. Es realmente la única forma de construir un modelo de economía sostenible que realmente funcione para todas las personas. En cuarto lugar, esta nueva época necesita de una política de tecnología e innovación feminista. Una de las principales características de los nuevos paradigmas que encontramos es la digitalización cada vez mayor de las diferentes áreas de nuestra vida, desde la relación con la familia, con las amigas, con los amigos, hasta el desarrollo de nuestras carreras profesionales. Y también hemos visto que el astrismo en línea ha sido una herramienta cada vez más esencial para el feminismo, ya que las plataformas digitales se han convertido en espacios públicos en los que se amplía la participación y en los que se forjan nuevas estrategias para la incidencia política. Sin embargo, a nivel global, solo el 45% de las mujeres están conectadas a Internet, únicamente representan el 30% en las carreras STEM y únicamente ocupan el 26% de los puestos de trabajo relacionados con la inteligencia artificial. Las mujeres están viendo, por tanto, cómo se les dificulta la entrada en las procesiones tecnológicas, en las universidades, en las empresas emergentes y en las empresas que lideran el sector. Y esto es preocupante porque estos centros tecnológicos y estas empresas se han convertido en nuevos actores geopolíticos y están dando forma a la economía y a las sociedades del futuro. Sin duda alguna, son las protagonistas de la Cuarta Revolución Industrial. Por tanto, la falta de diversidad no solo aumentará la desigualdad de género, sino que también limitará la innovación y el alcance de las nuevas tecnologías, haciéndolas menos útiles para todas y para todos. Nuestra oportunidad para poder revertir esta tendencia implica el desarrollo de un enfoque de tecnología e innovación para la igualdad de género. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a construir una tecnología que tenga presente cómo las mujeres y las niñas acceden, utilizan, lideran y diseñan herramientas digitales que aborden aspectos claves como la brecha digital de género, la violencia y la discriminación online contra las mujeres y las niñas, así como la subrepresentación de estas en el sector de la innovación. Y por último, una política de participación ciudadana y de representación feminista. Sabemos que ha habido grandes avances, la participación de la mujer en los parlamentos en todo el mundo se ha duplicado en los últimos 25 años, esto también se ha reflejado en América Latina, donde el número de ministras en las últimas tres décadas se ha triplicado desde un 9% en 1990 hasta un 30% en el año 2019, sin embargo, en la región aún los hombres ocupan el 70% de las carteras ministeriales, falta mucho todavía para alcanzar la anhelada paridad. Y sabemos que cuando el número de mujeres en la política y en la toma de decisiones alcanza realmente una masa crítica es más probable que los gobiernos innoven, que desafíen las ortodoxias establecidas y que redistribuyan el poder. La participación de las mujeres sin duda mejora las instituciones. Es necesario seguir involucrando a las mujeres para la adopción de alternativas estratégicas innovadoras y efectivas para avanzar en la construcción de sociedades más justas, más democráticas e igualitarias. Sin embargo, sin un mayor nivel de acciones para promover los movimientos y el liderazgo feminista, estamos lejos de poder alcanzar la paridad de géneros en la vida política. Al ritmo de progreso actual, los congresos y parlamentos nacionales no alcanzarán la igualdad de género en términos de representación hasta el año 2073. Tampoco podemos esperar tanto. Para cambiar esta tendencia tenemos que incrementar la financiación en manos de las mujeres y en manos de sus organizaciones. La inversión en las mujeres es una apuesta contundente para mejorar y reconstruir mejor y para establecer un camino directo hacia la erradicación de la pobreza y hacia el crecimiento económico inclusivo. Actualmente, los fondos directos que van a las organizaciones de mujeres representan menos del 1% de la asistencia oficial para el desarrollo a nivel global. Recientemente, Chile, en esto de la representación, creo que nos ha compartido un ejemplo de esperanza y de cambio, siendo el primer país en el mundo que redactará una constitución con la activa y paritaria representación de mujeres y hombres, en concreto 77 mujeres y 78 hombres encabezados por la doctora Elisa Loncón, una activista indígena mapuche quien en su primera intervención pública después de haber sido elegida destacó el objetivo de transformar a Chile en un país plurinacional, intercultural y protector del medio ambiente a través de una nueva constitución. En esta área me parece importante que cada vez más países cuenten con una política exterior feminista, entendidas como la base desde la cual se establece el relacionamiento con el resto del mundo y el compromiso con el posicionamiento de ciertas agendas globales. En la Unión Europea podemos encontrar buenos ejemplos como es el caso de Suecia, de Francia y más recientemente España y en el caso de América Latina podemos fijarnos en el caso de México. Definitivamente en este momento histórico nuestras energías deben de estar concentradas en el desarrollo de nuevas alianzas de estrategias que entiendan la actual interconexión de las problemáticas que vivimos. Ya sabemos que los discursos populistas que se basan en identificar en el otro al enemigo común del cual debemos protegernos están llamados al fracaso como sociedad. En este sentido la agenda de desarrollo sostenible es la mejor brújula para construir un mundo más justo un mundo mejor. La cooperación internacional y las organizaciones multilaterales son más relevantes que nunca pero debemos ser conscientes de que el tiempo no juega a nuestro favor. En pocas palabras las decisiones que tomemos ahora determinarán la solución de la encrucijada que planteaba al inicio entre un colapso y crisis perpetua o un avance y perspectiva de un futuro realmente sostenible. Quiero cerrar esta intervención de la misma forma que inicié haciendo una referencia a la reflexión que nos comparte el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres que nos invita a pensar en lo posible y no en lo probable para los próximos años y nos dice así imaginemos un mundo en el que nos tomamos más en serio nuestra vulnerabilidad compartida y la necesidad de acción colectiva imaginemos un mundo en el cual tanto los líderes y lideresa como las personas que reconocen la necesidad de unirse a nivel local nacional regional y global para trazar un rumbo hacia un mejor futuro recordando el inmenso sufrimiento que hemos vivido tenemos una ventana de oportunidad única en nuestra vida y en la historia de la humanidad para cambiar pero seamos conscientes también de que esta ventana podría cerrarse rápidamente si no actuamos por tanto estamos ante un importante punto de inflexión en nuestra historia así lo creo estamos en un importante punto de inflexión en nuestra historia hagamos posible ese rumbo diferente sumando esfuerzos remando en la misma dirección no las podremos llegar antes pero solo juntas llegaremos lejos y hagámoslo con determinación con esperanza con responsabilidad y con valentía muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Viviana Aido por tu presentación en la que nos hiciste consciente de que nos estamos frente a un paradigma que básicamente refiere a todas las dimensiones de la vida humana cuando hablamos de mujeres y yo quiero destacar dos factos que mencioné como la participación en la labor de las en Latinoamérica en la año que fue la primera de la pandemia en 2020 que de la pandemia en la pandemia nos hicimos de la pandemia de la pandemia en la pandemia en la pandemia en la pandemia en la situación de pobreza que hubo 23 millones más de la pandemia en 2019 creo que esto es realmente realmente concern and it should have made all of us think about solutions which you sketched in your brief presentation. I invite all the audience to think about questions that you would like to raise to Viviana Aido in our interactive part, which will be the last part of the keynote session. Meanwhile, I would like to take the floor and invite to take the floor Professor Lidia Faré from University of Barcelona. I will briefly present you. You are Associate Professor of Economics at the University of Barcelona and you are also Research Affiliate at the Institute of Economic Analysis. You have a PhD in Economics from the European University Institute and your research focuses on labour economics and more specifically on gender, migration, education and health. Currently, you analyse the role of public policies to promote gender equality and female leadership. Your research has been published in different journals and you are also Vice President of the Committee for the Situation of Women in Economics, COSME, as well as editor, co-editor of the Economic Block Five Centines. You have been consultant for the World Bank, for the European Commission, as well as for the Spanish government. And I am very happy to welcome you also to this keynote lecture and please take the floor. Thank you, Anna, for this very nice introduction. So, as I mentioned, I am going to give my talk in English. But first, I would like to thank the invitation to this event and show my honor. It is an honor to be able to share this session with Viviana Aido. That, from my point of view, also to Leire Pagin, it is a honor to be here, because I think that they are an example of how, poco a poco, we are rompiendo the Techo de Cristal, which is one of the frenos that we have now, they are two, are big women who managed to accomplish and have put in manifesting that the Techo de Cristal is... it is... it is possible to destroy. And, of all, I thank you also as a citizen, the work that they have done for improving the Bien Público or by the Bien Público, because I really think that they, among other women who have been here in han representado en los últimos años un punto de inflexión en las políticas públicas en la dimensión de género, es decir, que la dimensión de género se ha puesto de manifiesto, por lo tanto, agradecerles la invitación. Y ahora voy a cambiar a inglés y voy a compartir con ustedes algunos slides. Y creo que mi presentación, so I work at the university, and I have, so the way I present things is different from what we see from politicians, but I also think that it's very important to link these two approaches, right? And I think that we learned a lot from what Viviana said, and I'm going to just show you some numbers that have been collected very recently for the Spanish case that linked and put some numbers to the words that Viviana just explained, okay? So I'm going to provide some evidence on the impact of this pandemic on gender inequality in terms of paid and unpaid work. And I'm going to be focusing my presentation on using data for Spain, so I'm going to be analyzing the Spanish case. So all I'm going to be saying today is collected into, it's collected, okay, so there is something, I'm not going to look at the chat right now, but Ana, if there is something relevant, just tell me, okay? So everything I'm going to say is collected into documents. So the first one is published as an IZA discussion paper, and it's joint work with Yarin Fawats, Libertad González, and Jennifer Graves. And the second one is published by the Observatorio Social La Caixa, and it's joint work with Libertad González. So what we're doing here is to document the impact of this pandemic on the labor market, and also on the distribution of paid and unpaid work within households. And to do so, we know that in Spain we have data, official data, that allows us to measure, or to appropriately measure what's going on in the labor market, but unfortunately we lack data to measure what's going on within households, right? And I think it's very important to measure gender inequality in the labor market, but it's also very relevant to see or to analyze what happens within households, because the dynamics within households has an impact on what happens in the labor market, right? So for that, what we did is to collect data during the strict lockdown in Spain in May 2020, and then a second wave after the lockdown in November, December 2020, okay? So we collected our own data that we complement with the official statistics, okay? So what we're finding here is a large negative impact on the employment opportunities during lockdown in the second quarter of 2020. This impact in Spain has been similar for men and women. Full-outs have played a very relevant role in mitigating the impact of the pandemic in the labor market. And also I'm going to provide some evidence that there are signs of recovery by the end of 2020, okay? So this is in the labor market. What we observed within households is also an important increase in the gender gap in total hours worked, including paid, but also unpaid work, okay? And this is due to the fact that during the pandemic, women decreased the number of hours in paid work by less than men, but increased the number of hours devoted to unpaid work by more than men, okay? And as a result, the gender gap in total hours worked, okay? Increased. So at this point, there are very good papers documenting the impact of the pandemic in several countries, okay? So here are some references. I think that the slides are going to be available, so you can check these references. But let me just summarize what these papers have found, okay? And the main conclusion of these papers is that the pandemic crisis has affected women more than men for at least two reasons, okay? So the first one is that these papers have documented larger employment declines among women. And that's why this recession is called a shecession in many countries, okay? And the reason is that women are overrepresented in the high contact service sector that were more affected by the contention measures, okay? Such as restaurants, hospitality, or tourism, okay? And the other reason why women have been more penalized by the pandemic is that women have disproportionately been in charge of the dramatic increase in care needs and within the family, okay? And where most of these increase has occurred during working hours, okay? So this is what has been documented in other countries. Now let me focus on the Spanish case. And I'm going to divide this presentation in two blocks. First, I'm going to look at the labor market, and then I'm going to look within households, okay? So in the labor market, I'm going to document large employment losses. And for the Spanish case, it's important to note that the losses have been similar for men and women. Most of these employment losses have been covered by furlough, okay? So the government has subsidized firms to keep employees in the payroll while the activity of the firm has been reduced or has been finished because of the pandemic. And I'm also going to document a partial recovery in terms of employment by the end of 2020, okay? Also important, as Viviana said, to notice that this pandemic has affected more severely low-skilled workers and also that women have been more likely to work from home, okay? So let me first show you this graph where you can see this data from the EPA, the Spanish Labor Force Survey, okay? And here we can see the evolution over the last 10 years of the employment rate of men in blue and that of women in orange, okay? So we already see this gender gap in employment of 12, 15 points over the whole period. And then it comes the pandemic and employment rates drop both for men and women and by a similar magnitude, okay? And then we see this partial recovery by the end of 2020, okay? Let me now show you the impact of furlough, okay? So the solid line without dots show you the employment rate where workers who have been furloughed are also counted as employed, okay? So in this, the line with dots is only individuals who are working, actually working. And the line without dots is that of individuals who are either working or furloughed, right? So from this graph, we see the importance of this public policy in mitigating the impact of the pandemic, both for men and women, okay? So now I can also explore what happens in terms of employment with the data I collected, okay? And for that, what I do is to use the data from the first wave that we collect during the lockdown. So in this first wave, we ask about what individuals were doing just before the declaration of the state of alarm in March 14, 2020, and compare it with the situation during lockdown in May 2020, okay? So I run, this is very technical, but this is a linear regression, okay? That allows me to estimate the gender gap pre-lockdown, the impact of the lockdown, and the existence of an asymmetric effect of the pandemic on employment or other labor market outcomes, okay? Here I show you a table with the statistics, okay? So in the first two columns, we see the impact of the pandemic on the probability of being working, okay? So this negative coefficient indicates that the pandemic decreased, or as a result of the pandemic, the probability of being working decreased by 25 percentage points in our sample, that it's representative of the Spanish population. And we do not find evidence of an asymmetric effect across gents, okay? So then we explore the role of furloughs, okay? We see that if we count as employed, those individuals who were not working, but were on furloughs, okay? We see that the impact of the pandemic is much smaller, okay? And still we see that there is no gender asymmetry, okay? And finally, let me show you that the pandemic, during the pandemic, or as a result of the lockdown, the probability of being working outside the house substantially decreased. And here we do find a gender asymmetry, meaning that women were more likely to stay at home or to work from home, okay? Then what I do next is to compare the pre-pandemic situation, that's just before the declaration of the first state of alarm, with the situation in November, December 2020, okay? I use, again, the same methodological approach. And what we see here are the numbers that I just discussed. And I compare them to the post-lockdown situation, okay? So as we see from here, the probability of being working in November, December 2020 was much bigger, okay? So this negative number associated to the effect of the post-lockdown was smaller, okay? Also, we see here the mitigating effect of the pandemic. And we still see that telecommuting, or the probability of working outside the house, is still, or is still smaller than before the declaration of the state of alarm, okay? So now, let me switch to, so basically, from the labor market results, what we see is that the pandemic represented a large drop in terms of employment for both men and women, but that the furloughs mitigating this, or played a very important role in mitigating this employment crisis, okay? But that the effect, I would say, that from these numbers was gender symmetric in terms of the labor market, okay? However, this does not seem to be the case with in-house, okay? So in our survey, we ask respondents about weekly hours devoted to paid work, to domestic work, and to childcare, okay? And also, for those individuals who live with a partner, we ask about the distribution of tasks between partners, okay? So remember that the pandemic, at least for the Spanish case, but for many other countries, represented an unprecedented increase in childcare and domestic chores, okay? So during lockdown in Spain, schools were closed, and there was not, or outsourcing of domestic services was also not recommended or even forbidden in many cases, okay? So after the lockdown, schools reopened in September 2020, but there were still important limitations in after-school activities, and also in the possibility to outsource domestic services, and also childcare by grandparents, which is very important in Spain for working parents, was strongly discouraged, okay? So to see the impact of the pandemic on the distribution of unpaid work, I'm going to be looking at heterosexual couples with children younger than 17. And I'm focusing on heterosexual couples, because in these couples, I can't see the distribution, the distributional impacts across gents, okay? So the main result is that before the lockdown, women devoted more time than men to unpaid work, and less time than men to paid work, okay? So indeed, before the lockdown, unpaid work represented as 63% of the weekly hours worked by women, okay? So during lockdown, both men and women increased their time in unpaid work, but women did so by more than men, okay? And also, both men and women decreased their time in paid work, okay? But women buy less. Then what we see is that as a result, we see this increase in the gender gap in total hours worked per week, that this gender gap was 10 before the pandemic, and now, and during lockdown was up 16 hours, okay? And after the lockdown, what we observed is that both men and women recovered their pre-lock time devoted to paid work, but women were still doing more unpaid work, okay? So the increased gender gap in total hours worked, persisted due after the lockdown, okay? And now let me show you some graphs that illustrate what I just said, okay? So here we see how before the lockdown, men to the left and women to the right devoted differently or spend their time differently, okay? So men spend more time in unpaid work, so men spend more time in unpaid work, okay? But if we sum all these hours together, we see a gender gap in total hours worked of 10 hours, okay? So during lockdown, we see that both men and women decreased their time in paid work, men buy more than women, and that both increased their time in unpaid work, but women buy more than men, okay? As a result, if we sum again all this time, we see that the total number of hours or the gender gap in total hours worked increased to 16, okay? So six hours more than before the pandemic, okay? And if we go to November, December 2020, we see that both men and women have recovered their time devoted to paid work, but that after the pandemic or after, in the post-lockdown period, women spend more time in unpaid work than men, okay? So as a result, if again, we sum all these hours, we see that this increase in the gender gap in total hours worked persists, okay? So I can show you the statistical significance of these numbers in this table, but then you can look at it in detail in my presentation. And now, but just these numbers show that these changes are statistically significant, okay? And now I move to changes in the distribution of tasks, okay? So we ask how domestic chores are divided within the couple, okay? And what we get from our data is that women are disproportionately in charge of most tasks before, during, and after the lockdown, okay? That there is a bit more of sharing during and post-lockdown. And interestingly, and this is a result that has received a lot of attention, what we observed is that during lockdown, shopping is the only task that goes from a predominantly female to a male activity, okay? So during lockdown, men were in charge of going out for shopping. So, and here I show you the gender gap in the different, the gender gaps in the share of the different household chores, okay? For instance, laundry, pre-pandemic, okay? The gray line, okay? So laundry was at 44 percentage points more likely to be in the hands of women than in that of men before the pandemic, okay? We observed that most tasks were more likely to be indeed in the hands of women before the pandemic, okay? And that during the lockdown, okay, this share decreases a bit, okay? Showing a bit more of equalization, but far from reaching equality, but shopping, okay? So in shopping, you see that the sign of the gender gap changes, okay? And it becomes a male activity, okay? However, after the lockdown, even shopping goes back, well, shopping becomes an egalitarian task, but all the other tasks about repairs and management stays in the hands of, mostly in the hands of women, okay? So here we see the overall, okay, so that women are much more likely to be in charge of domestic chores, okay? Something similar or a similar pattern is observed when we look at the different types of childcare, okay? So emotional, physical, leisure, and overall. So all these childcare tasks are mostly in or largely in the hands of women pre-lockdown and also during the lockdown, okay? So, and finally, let me show you this graph because I think that the pandemic led us with a new task, okay? So this new task is the fact of having to stay at home with the kids when they are sick or when they are sick because of the COVID or because they have to quarantine, okay? So many schools or classes have closed for at least 10 days and kids, despite that schools open in September 2020, okay? So many kids went through this experience of a quarantine because they have a positive case in their class, okay? So indeed, in our survey, 28% of the respondents had their kids at home at least once since September 2020, okay? So when we ask respondents who was in charge of the kids where they could not attend their educational centers, in 49% of the cases, in 49% of the cases, it was the mother who stayed at home with the kid. In 27% of the cases, it was the father. In 15% of the cases, it was the kids stayed with grandparents. And in 11% of the cases, they found other solutions, right? So again, this new task was largely supported by women, okay? So now the big question is why women supported a larger burden during the lockdown or as a result of the pandemic, okay? So I have documented with these numbers that the effects of the COVID crisis were gender-neutral in terms of the labor market. That is, they were similar for men and women in terms of employment, but very gendered, okay, in the distribution of unpaid work, okay? And indeed, I have presented evidence that the pandemic has exacerbated the double shift among working women, okay? And I suspect, or I have at least two potential explanations for that, okay, based on my studies or on my previous studies on gender inequality, okay? So the first candidate is the presence of traditional social norms that prescribes that women should be, or women are the main carers within the household. And the second reason is that women have more flexibility at the workplace, okay? So, for instance, here in this slide, I show you that these gender gaps in hours increased much more in what I call traditional family, okay, which are families where women were mostly in charge of childcare, of the childcare before the lockdown, okay? So these gaps increased much more than in families that were more egalitarian before or pre-pandemic, okay? So the other potential explanation is that women have more flexibility at the workplace, okay? So before the lockdown, okay, the percentage of men and women who thought that their working schedules allowed a balance between family and work was similar, okay, around 56, 57%. But after the pandemic, a higher percentage, a much higher percentage of women declared to have a working schedule that allows a balance between family and work, okay? So those are potential explanations. So we tend to think that workplace flexibility is a good thing for gender equality, but I'm not, after these results and the impact of the pandemic, I'm not so convinced, okay? And let me conclude and say something at the end about what can be done, I think, to promote a more egalitarian distribution within the household that, of course, is going to have an impact without the household, I mean, the labor market, okay? So I have documented, to finish my presentation, I just want to say that I documented large employment losses among both men and women as a result of the pandemic, that these losses were mitigated by the furlough, the ERTEs, and we also observed a partial recovery by the end of 2020. We have seen that childcare and housework fell disproportionately on women, and even after men slightly increased their participation during lockdown, and there is evidence that the pandemic has exacerbated the double shift among working women, okay? I have also presented suggestive evidence that in a context of traditional social norms, flexibility at the workplace may exacerbate gender inequality in the labor market and at home, okay? And here I would ask, if only women opt for this option of having a more flexible schedule, okay? Or if only occupations where women are overrepresented opt for this flexibility, right? So in the light of these results, I think that it's urgent to implement policies to revert the increase in the specialization of women in home production resulting from the pandemic, okay? So first of all, I think it's very important to regulate telecommuting, okay? It's also very important to work in conciliating working schedules with school schedules, okay? We also need gender-neutral lifts or gender-neutral permits to take care of sick kids or of kids who have to be in quarantine. And also, I think that it's very important to invest in universal and high-quality childcare or preschool education so that families do not need an internal negotiation about childcare. They can outsource childcare and therefore women can invest in their professional careers and foster or pave the way towards gender equality, okay? So that's all. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Lidia Faré. I will now switch to Spanish. Voy a continuar ahora hablando en español porque las primeras preguntas que nos llegan a través de diferentes chats y canales de comunicación, sí han sido formuladas también en español. Resumiste muy bien, Lidia, tu presentación, no tengo por qué indagar en algo más, mejor les propongo de abordar algunas preguntas que se nos han presentado. Encuentro en el chat una pregunta que quizás, Viviana, tú podrías empezar a responder, pero Lidia, con mucho gusto puedes también añadir algo. Aquí leo, muy buena iniciativa y excelentes las intervenciones. Quisiera consultar a las expertas invitadas sobre los elementos que deberían caracterizar una política exterior feminista que le distingue de una política exterior tradicional. ¿Y qué oportunidades ofrecería esta herramienta a los países que decidan implementarla en su relacionamiento internacional? Bien, muchísimas gracias, Ana, y felicitaciones, Lidia, por esa excelente presentación. Me quedo con ese modelo en pico tan interesante que planteas. Bueno, yo creo que cuando hablamos de una política exterior feminista, eso implica ser capaz de incorporar el enfoque de género a todas las políticas de acción exterior, incluyendo la cooperación al desarrollo. Es ser capaz de analizar cómo las decisiones que se toman, cómo las acciones que se emprenden, afectan de manera diferenciada a las mujeres y a los hombres. Puede tener, obviamente, diferentes líneas, diferentes elementos que me parecen claves. Uno, un compromiso explícito con el multilateralismo, con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. O sea, que el país que desarrolla una política exterior feminista se comprometa con el cumplimiento de la Agenda 2030 de los 17 ODS y específicamente ponga énfasis en el cumplimiento del ODS número 5, que es el que tiene que ver con la igualdad de género y con el empoderamiento de las mujeres. Pero no solo con este, sino como con la igualdad de género, como la estrategia para la consecución del resto de la Agenda. Otro elemento que me parece clave de incorporar es la igualdad de género a nivel de las relaciones bilaterales en el propio servicio exterior. Creo que hay que dar ejemplo también y lamentablemente dista mucho de ser similar el número de embajadoras al de embajadores o a otros niveles también dentro del cuerpo diplomático. O sea, que garantizar la participación de mujeres en las mismas condiciones que los hombres a nivel de decisiones y a nivel de representación. Me parece también incluir, por supuesto, la cooperación al desarrollo y que se sea capaz de incorporar como prioridad todos los programas relativos a igualdad de género, o incorporar desde la perspectiva de poner más fondos, poner más recursos, tener un mayor compromiso político, tener una mayor voz en los espacios intergubernamentales. Por ejemplo, con la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad a través de la resolución 1325, con la Agenda de Derechos Sexuales y Reproductivos. O sea, tener una vocería también en lo internacional, en lo que tiene que ver con la Agenda de Derechos de las Mujeres. Integrar también el enfoque de género en todas las fases de la política exterior, desde la formulación, la planificación, la ejecución, el seguimiento, utilizando herramientas que nos permitan analizar cómo son los impactos, como decía antes, de cada una de las acciones sobre mujeres y hombres, y poner también los mecanismos de corrección necesarios para tratar de que se avance realmente en igualdad, con mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan ver esos avances y tomar las medidas necesarias en caso de que no se estén dando. Fomentar las capacidades, la formación de todo el personal diplomático, de todo el personal que trabaja en acción exterior, la sensibilización, la formación, que las misiones diplomáticas o las oficinas consulares o los diferentes organismos tengan también un papel activo en promover la igualdad, que se atienda a las ciudadanas españolas, por ejemplo, que son víctimas de violencia de género en el extranjero. Que se apoye con instrumentos y con fondos concretos para la implementación de esta agenda, que tengan protocolos específicos para prevenir, por ejemplo, los abusos sexuales o la violencia sexual, o el acoso en el seno de las diferentes organizaciones. Es decir, son muchas líneas las que puedo ver a priori, pero sí me parece que el compromiso con el multilateralismo, con las relaciones bilaterales, con el propio servicio exterior, y con la política de cooperación al desarrollo. Con todo lo que esté presente, ese enfoque de género, en todas las políticas de acción exterior, creo que destacando estos cuatro elementos claves. Y también es importante que se tenga en cuenta la interseccionalidad. Las mujeres no somos un colectivo, somos la mitad de la población, pero necesitamos mucho de ser un grupo homogéneo. Hay que tener en cuenta que se pueden dar esas dobles y triples discriminaciones en función de la edad, la raza, la etnia, la orientación sexual, la identidad de género. Es decir, son elementos que me parece importante que también se han tenido en cuenta a la hora de desarrollar esa política exterior feminista con enfoque de género en definitiva. No sé si aclaro. Yo respecto a esto, Viviana es una gran experta en políticas públicas y evidentemente creo que es muy apropiado lo que ha dicho y que es muy relevante y que debería tenerse realmente en cuenta. O sea que no tengo nada más que añadir. Muchas gracias. Gracias. Hemos escuchado de ambas de ustedes reflexiones y también resultados de tu investigación, Lidia, acerca del impacto de la pandemia en el sentido del trabajo, de la ocupación de las mujeres en América Latina, el Caribe y en España, en tu caso, Lidia. La diferencia grande o una de las diferencias grandes entre ambas regiones es el tema de informalidad de muchos empleos en América Latina y el Caribe y el tema de cobertura por la seguridad social. Seguros como el desempleo, por ejemplo, del cual muchas mujeres en España y otros países europeos sí podían gozar en este tiempo de la pandemia, pero que no fue el caso, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, en muchos, muchos mujeres. Entonces, una de las preguntas también se dirige a la cuestión de cómo podrían el ejemplo que tenemos en Europa ser implementado o ser traducido a las realidades en América Latina y el Caribe. ¿Cómo hay interesantes ejemplos sobre ofrecer cobertura, acceso al seguro, acceso a un seguro de desempleo, de salud, etcétera, a mujeres que están ocupando un empleo informal? ¿Y qué se puede hacer o aprender de ejemplos europeos? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo no soy una experta en economía del desarrollo, aunque he hecho algunos estudios y en concreto sobre el tema de la informalidad. Yo no he visto ningún estudio de rigor científico analizando el impacto de la pandemia, pero sí que he visto casos de informalidad, incluso en España, muchas trabajadoras del hogar perdieron el trabajo, que no estaban aseguradas y esto es un porcentaje no pequeño de las trabajadoras, sobre todo de las que tienen menos recursos y unos niveles de formación más bajos, por lo tanto, menos recursos. Y sí que ha habido casos o un incremento de la pobreza femenina a raíz de este tema de la informalidad. Por lo cual, en países latinoamericanos, donde el fenómeno de la informalidad es mucho más importante que en España, anticipo que la situación aún ha sido todavía más grave para estas mujeres. Lo que pasa es que, desgraciadamente, la igualdad de género o la tendencia a la igualdad de género es altamente correlacionada con el desarrollo económico. O sea, cuanto más desarrollado esté un país, menores son las diferencias de género porque existen, primero, toda una serie de programas de cobertura. Cuanto más desarrollado está el país, más sustento, más protección. Y realmente yo, mi investigación se centra mucho en países industrializados y pienso que estoy viendo la punta del iceberg, que hay muchos países donde la situación de la mujer es realmente grave, donde las desigualdades de género no solo son salariales o dentro y fuera del hogar, sino que implican también la vida de las mujeres, de mujeres que son mucho más vulnerables en países menos desarrollados. Y realmente creo que es necesario que las políticas públicas, ahí la dimensión de género es clave, pero ya por la supervivencia de la mitad de la población. Entonces, creo que esto tendría que estar en la agenda de todos los políticos. Sin decir que es menos importante en los países industrializados, donde también hay violencia de género, donde también continúan habiendo injustas desigualdades en el mercado de trabajo. Pero, evidentemente, donde la vida de las mujeres está menos en riesgo. Por lo tanto, en los países con una situación económica menos favorable, creo que tendría que ser una prioridad la protección y el impulso al desarrollo económico de las mujeres. Sí, quizá añadir, y muy de acuerdo con lo que comenta Lidia, efectivamente tiene mucho que ver también con el propio contexto de desarrollo económico de los países, y en ese sentido es difícilmente comparable la situación de la Unión Europea con la de América Latina, aunque me parece que es muy positivo el intercambio de experiencias, de aprendizaje, de buenas prácticas, el trabajar mucho más de la mano, el apoyarse muchísimo más. Como digo, creo que estamos en un momento de interconexión profunda, donde las soluciones van a venir desde el trabajo conjunto y desde los análisis de esos retos y desafíos que son compartidos, poniendo soluciones desde lo común. En ese sentido, la interrelación y el trabajo compartido entre países es clave. Pero sí coincido en que es una prioridad absoluta el acabar con la informalidad, porque el problema que tenemos es que las mujeres jóvenes en el sector informal hoy, que lamentablemente es mayoritaria en muchos países de América Latina, va a implicar mujeres adultas en altísimo riesgo de informalidad. Entonces, sin duda, en altísimo riesgo de vulnerabilidad, perdón. O sea, mujeres que no van a tener cómo sobrevivir, y por esto me parece que es una prioridad total. Y más allá del modelo del desarrollo económico, yo creo que también ha habido una imposibilidad del modelo socioeconómico para la generación de sistemas de protección social que permitan realmente la reducción de la desigualdad, incluso en los países de renta media, en la región, no quiero decir de los de renta baja, pero en los países de renta media se podía haber dado una mayor generación de sistemas de protección social y lamentablemente hemos visto una imposibilidad, y eso genera una tremenda frustración despestativa, genera malestar, genera desigualdad, genera agotamiento. Yo creo que es en gran parte la causa de muchas de las movilizaciones sociales, por cierto, que estamos viendo en la región. Ese hastío, ese atajo, ese cansancio con esos sistemas injustos, con esa falta de protección social. Se ve la desigualdad como un espejo, no solo de lo que no tienes, sino también de lo que nunca vas a tener, y eso genera una tremenda frustración, sobre todo entre las personas jóvenes. Por tanto, sí es una prioridad. El compartir buenas prácticas y experiencias es clave, y el trabajar de manera conjunta entre los países apoyándose los unos a los otros para avanzar hacia sociedades más justas también me parece que es una de las cuestiones más críticas Muchas gracias, Viviana. Esto se vincula muy bien con otra pregunta que nos llegó. Tú mencionaste muy bien los retos en cuanto al cambio climático, los retos en cuanto a brechas digitales, y los retos, por ejemplo, frente al tema de cuidados y la invisibilización que tiene el trabajo que generan mujeres. También el tema de aumentar su participación en todos niveles, ¿no?, para realmente llegar a sociedades más justas, más resilientes bajo el contexto de la Agenda 2030. Aquí tenemos una pregunta de cómo se pueden conectar las demandas de género y las propuestas que existen en ambas regiones en una agenda biregional entre la Unión Europea, Latinoamérica y Caribe. ¿Cuáles serían, digamos, las urgencias más concretas que ustedes ven y las prioridades que deberían plasmarse en el primer nivel de una tal agenda? Bueno, yo considero que hay un trabajo conjunto entre ambas regiones, y que desde luego la cooperación al desarrollo, los marcos bilaterales de cooperación son claves como se trabaja cada vez más de manera conjunta. Tenemos un ejemplo muy reciente, el foro Generación Igualdad, que ha liderado México y Francia, que se clausuraba a finales del mes de junio en Francia con propuestas muy concretas entre las dos regiones. Bueno, era global, pero con propuestas muy concretas también de trabajo conjunto entre los países europeos, entre la Unión Europea y entre América Latina, donde ha habido una importante inyección económica para la igualdad de género, para los programas relacionados con la promisión de la igualdad de género, que hemos visto que esa falta de financiación permanente y sistemática ha venido siendo uno de los principales obstáculos para no poder avanzar hacia la consecución de la Plataforma de Acción de Beijing, que se aprobó ya hace 26 años. Entonces, son 40.000 millones de euros los que se están ingresando para poder avanzar en materia de apoyo a las organizaciones de mujeres de las diferentes regiones, de apoyo a las políticas públicas, y eso me parece clave. También el enfoque de que esto no es un trabajo solamente responsabilidad de los estados, que por supuesto tienen una gran parte de la responsabilidad, pero tiene que ser un trabajo conjunto de articulación entre los diferentes sectores para realmente conseguir la igualdad de género. No hay nadie que tenga toda la responsabilidad ni nadie que no tenga alguna. Que trabajar desde los estados, desde la academia, desde el sector privado, desde las organizaciones no gubernamentales, por supuesto desde el activismo feminista, que juegan un papel crucial y protagónico, desde las propias comunidades, desde las familias, ¿no? Cambiando también la manera en la que educamos a nuestros hijos e hijas. Yo creo que las mujeres no van a ser iguales fuera de los hogares, mientras los hombres no sean iguales dentro de los mismos. También hay una responsabilidad importante en lo que cada uno hacemos en nuestra vida diaria y al interior de nuestras casas. Es decir, me parece que el foro Generación Igualdad ha sido un ejemplo muy concreto, reciente, con medidas aprobadas concretas, con financiación, con recursos y con coaliciones para la acción que conllevan la suma de diversos países. Por ejemplo, hay un entorno al tema de los cuidados y a la puesta en valor, el reconocimiento, la dignificación, la valorización de toda la economía del cuidado, donde son muchos países de las dos regiones los que se han sumado para, con actividades muy concretas, muy aterrizadas, poder avanzar en esta agenda con compromisos que van a tener su seguimiento y su monitoreo. Me quedaría con este ejemplo reciente porque me parece que ha sido bastante efectivo. Esperemos ver en el futuro resultados muy concretos de lo acordado durante el foro Generación Igualdad. Yo, de nuevo, poco más que añadir a lo que ha dicho Viviana. Sí que me parece importante matizar un aspecto que mencionaba Viviana que me ha parecido muy relevante, que es que ha dicho algo así como si la actitud de los hombres no cambia dentro del hogar, difícilmente podrá cambiar la de las mujeres. Entonces, yo creo que estos comportamientos que observamos en países que yo estudio, pero sospecho que también están presentes en otros países y están muy relacionados con las normas sociales y con el papel que tradicionalmente se ha asignado a hombres y a mujeres, estas normas sociales continúan marcando muchas de las decisiones que se toman dentro del hogar, sobre todo que repercuten fuera del hogar. ¿Quién se hace cargo de los niños? ¿Quién limpia la casa? ¿Quién asume una mayor responsabilidad familiar en términos domésticos? Esto viene impuesto en gran parte, sí que hay un diferencial de género en el mercado de trabajo y por lo tanto un coste de oportunidad, pero también incluso se ha observado para Estados Unidos que en parejas donde la mujer gana más que el hombre continúa siendo la mujer la que hace más incluso para reforzar o para compensar este hecho. Entonces, creo que es muy importante que las políticas públicas se diseñen también pensando en cambiar o en erradicar estas normas sociales. Y un gran ejemplo en los países en Europa ha sido la introducción del permiso de paternidad. El permiso de paternidad yo lo he estudiado para el caso español, pero conozco evidencia para otros países y sí que parece ser una medida efectiva para aumentar el tiempo que los hombres dedican a las tareas domésticas y como mínimo al cuidado de menores. Y no solo durante la baja de paternidad, sino que esto parece establecer unos vínculos y unos aprendizajes entre los padres hombres que persisten en el tiempo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, los permisos de paternidad son un gran acierto. Y un ejemplo a quizá aplicar en otros países donde continúan persistiendo la desigualdad de género. Y también creo importante añadir que cuando una medida de conciliación, como puede ser la flexibilidad laboral, es neutral en términos de género, es decir, ofrecemos permisos para cuidar de los niños enfermos, sin decir si es la madre o el padre a quien se asignan, siempre va a ser la madre la que los va a solicitar. Por lo tanto, importantísimo dividir estos permisos entre hombres y entre mujeres y de igual medida, de igual duración, como se hace con el permiso de paternidad. Porque, por ejemplo, en España, antes de introducir el permiso de paternidad, había diez semanas de la baja de maternidad que se las podían tomar los padres. Pero, bueno, Viviana... De hecho, esta política, gran parte es gracias a Viviana. Pero nadie la tomaba, ningún padre la tomaba solo. A partir que se impone el permiso de paternidad, los hombres empiezan a solicitar o a ausentarse del puesto de trabajo para cuidar de sus hijos. Por lo tanto, muy importante tener en cuenta la dimensión de género cuando se hacen también políticas familiares. Muchas gracias a ambas. Mirando un poco el reloj, tenemos que aproximarnos a la última pregunta que todavía nos llegó en el chat y otra vez se vincula muy bien con lo que acaban de decir. Hablaban de que la responsabilidad para aquí lograr un cambio profundo es una responsabilidad compartida entre estados, gobiernos, pero también todo el sector económico y ONGs y también cada uno, cada un individuo. Y que también la responsabilidad también está en la cancha de los hombres. Y aquí tenemos un hombre, líder juvenil de una organización que se llama Fundación Fuerza. Él es el presidente de esta fundación en Ecuador y trabaja en un territorio rural donde no existen actores internacionales, de cooperación internacional, por ejemplo, para conectarse, recibir un poco de retroalimentación, valorar también lo que se está generando y pregunta qué debemos hacer para llegar a aquellas ONGs o actores que apoyan, que nos pueden apoyar para acceder también a ayuda, a recursos, a conocimiento, intercambio. ¿Qué le recomiendan? ¿Qué le aconsejan? Bueno, gracias por la pregunta, Alex. Me parece que afortunadamente cada vez hay más llamados, más convocatorias globales, regionales, que apuestan precisamente por las organizaciones de base para el fortalecimiento de estas organizaciones, para que puedan crecer, fortalecerse operacionalmente a la hora de la implementación de los proyectos para que puedan progresar y generar mayores impactos en los trabajadores. Hay específicamente ayudas que están destinadas precisamente a eso, a las organizaciones que están en los lugares más alejados, con menos conectividad, con más dificultades en definitiva. Entonces, sí es importante pues obtener toda la información y estar pendiente de cuando salen este tipo de convocatorias específicas y otra cuestión importante nuevamente es la generación de redes. Yo creo que cada vez estamos más abocados a trabajar en red, entre países, entre organizaciones, a caminar juntos cada vez más, como decía antes, es la única manera de llegar lejos. Entonces, también el poder a unarse, a aliarse con otras organizaciones similares que trabajen en las mismas áreas, que persigan los mismos resultados para tratar de obtener información de manera conjunta, tratar incluso de presentar proyectos de manera conjunta, porque normalmente también pueden recibir muchísima más atención. Esas serían como mis dos consejos respecto a la posibilidad de obtener fondos, que es lo que está preguntando, ¿no? ¿Qué debemos hacer para acceder a fondos? Creo que esas serían las dos vías, obtener información de estas convocatorias específicas de fortalecimiento organizacional para destinadas organizaciones de base y tratar de sumar con organizaciones que puedan hacer lo mismo, trabajar desde la colaboración o desde la competitividad, trabajar juntos, identificar objetivos comunes y desarrollar planes conjuntos para alcanzar. Gracias, Viviana. Tengo poco más que añadir porque, o sea, esto, intentar aprender y conectar todos los pequeños pasos que podamos ir haciendo y compartirlos, ¿no? Y creo que el día de hoy es un excelente ejemplo, ¿no? De cómo académicos y políticos y de diferentes partes del mundo nos podemos poner a hablar y a discutir sobre diferentes puntos de vista, compartir experiencias y creo que esta ha sido una gran iniciativa que espero que se repita en el futuro ya de manera presencial en algún lugar del mundo que no tiene por qué ser necesariamente España, o sea, que encantada de participar en estas iniciativas. No me queda nada más que agradecer a ambas expertas invitadas a esta sesión de hoy. Realmente ha sido una sesión muy, muy relevante, ha dado muchas pistas acerca de cómo generar cambio y un cambio que es un cambio de época, como bien lo mencionó Viviana. También, muchas gracias a ti, Lidia, para participar y compartir los resultados de tu estudio que es muy sólido y muy claro e inequívoco en sus resultados y también las sugerencias que estás dando. Muchas gracias, les deseo un buen día en Latinoamérica y una buena tarde en Europa. Hasta pronto.